Más de 600 habitantes de Bogotá se autorreconocen como campesinos, así lo evidenció un estudio de cultura política 2019 realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE. El estudio se adelantó en varias ciudades del país, siendo Bogotá uno de los principales objetos de esta investigación. La encuesta arrojó resultados que para el DANE serán importantes en el futuro a la hora de tomar decisiones de política pública. 10.8 millones de personas mayores de 18 años nos están diciendo que se autorreconocen o se identifican como campesinos. Para Bogotá la encuesta destaca que aunque se tiene un censo de 7 millones de personas, quienes se reconocen como campesinos no necesariamente viven en las 8 localidades rurales de la ciudad. En el caso de Bogotá casi 600.000 personas mayores de 18 años se autoidentifican como campesinos en la ciudad sin que necesariamente sea la Bogotá rural de Sumapaz. Además la representatividad de la capital en esta encuesta quedó evidenciada en la necesidad futura de establecer políticas públicas en el sector rural. Es un fenómeno que no podemos olvidar y que también en la dinámica urbana de la ciudad la inclusión y el respeto a la diversidad de las políticas públicas que se den en Bogotá deben reconocer que en Bogotá también hay población campesina. La mayoría de quienes se autorreconocen como campesinos son 5.6 millones de hombres y 5.2 millones de mujeres, lo que para el DANE es una clara señal de que la autoidentificación no depende solamente de que se haya vivido en el campo. También influyen los recuerdos de la familia o esas historias que muchos tienen como propias.